Música Buenos días, querida Iglesia Cristiana Vitacura, ¿cómo están todos? Un aplauso, un aplauso, un aplauso, vamos despertando, despertando ¡Se acabó el tuto! Estamos muy contentos este día, 21 de enero Se ha pasado rápido el año, chiquillo Oye, queremos dar una especial honra y aplauso a mi papá que está de cumpleaños Estamos muy contentos, todos celebrando, ¿cierto? Celebrando que ha sido pilar fundamental de todo lo que ha formado esta familia Que el Señor la ha formado, pero la ha usado a Él Estamos muy contentos, muy orgullosos de compartir nuestra hermandad con ustedes Muy orgullosos de ser tu hijo, papá Yo creo que todo lo que va a pasar ahora y todo lo que vemos acá es un premio a la perseverancia, a la valentía Y a todas las cosas que vienen de aquí en adelante este año Que va a ser hermoso Yo creo que el Señor está aguantándose, ¿cierto? Para sorprendernos este año Esperamos que sientas y sigas sintiendo el amor de Dios Tanto de parte de nosotros como en tu intimidad sagrada, ¿cierto? Y algo que nos ha enseñado que es el mayor valor, el mayor tesoro Así que estamos muy orgullosos de ti Como papá Como pastor Como esposo, ¿cierto? Como todas las cosas que Dios ha puesto Acá Como tu familia La cantidad de nietos Porque no solo los sanguíneos Sino que los otros chiquititos, ¿cierto? Y nada, muy contento Muy contento de este día Que fue el que Dios escogió Para que nacieras Pero para también que sintieras el amor Y te celebráramos en familia Amén, Iglesia Así que eso Damos otro aplauso Así que eso Más contentos que nunca ¿Cierto? Para empezar esta reunión Muy especial Encima es hoy día, 21 de enero Así que Hermoso Hermoso lo que el Señor ya está haciendo Desde la mañana Saludamos a los que nos ven Detrás de la cámara ¿Cierto? A todos los que Les encantaría también estar acá Celebrar juntos ¿Cierto? Desde España Desde Argentina Afortunadamente seguimos acá Con los papitos de Pedro Que se sientan en casa ¿Se sientan en casa? Esa es nuestra intención Amarlos Y que se sientan en casa Y que se sientan en casa Pero también Que las personas que están detrás De su pantalla Se sientan en casa Que puedan sentir que Esta es su familia Y no lo digo de manera Y no lo digo de manera cliché Sino que de verdad Anhelamos de todo corazón Que este año Nuestra familia crezca Porque nuestra familia crezca No significa que tenemos Un ministerio más grande Significa Que Dios Ha obrado Poderosamente En este año Y que vamos a salvar Muchas vidas En el nombre De Jesús Amén Amén Que este sea nuestro foco Que este sea nuestro centro Que tantas veces Se nos pasa el día Eh Ocupando Nuestra mente Nuestro espíritu En otras cosas Y Y que en este momento Nos unamos Como un solo cuerpo Como un solo espíritu Para llevar A cabo lo que Dios Está formando En nosotros Así que Eh Damos gracias Porque Este Pequeña manada Dios ha placido Entregarnos el reino Entregarnos su victoria Entregarnos también A aquellos hijos Que van a venir Que van a nacer Cierto En este En este avivamiento Para que administremos Y los amemos Como Dios Ama Amén Amén Eh ¿Tenemos comentario Nati? Vamos a leer Al Al tiro Como decimos los chilenos ¿Se entiende cierto? Al tiro Hay muchas palabras Que uno usa Que después uno se da cuenta Como chileno Que no son parte Del vocabulario De la lengua española Al tiro para mí Era ahora O sea Era hoy Ya Pilar Vergara Dice Buen día para todos Eh Ana Laura Y Aldo Medina Amén Dice Janet Arduan Dice Yo también me sumo A desearle Un bendecido día A mi gran amigo Juanma Ahí la Janet Manda saludos Papi En tu cumpleaños Ana Laura También dice Desde Málaga España Con ustedes Querida Y se ve Eh Ah si Están cordialmente invitados Si quieren pasar La tardecita Ahí a Janet Y a Tío Pedro Un abrazo Para ustedes Eh Pilar Vergara Dice Buen día Para todos Feliz cumpleaños Para Juan Manuel Bendiciones Feliz cumpleaños Querido Juan Manuel Dice Ana Laura Y Aldo Medina Desde España Así que Estamos recibiendo Ya los saludos A esta hora A esta hora De la madrugada Tengo sueños Si No No Lo que pasa Es que Mica Él se cayó Como a las 5 de la mañana En la cama Mi guagua ¿A quién no le pasó? ¿Te pasó a ti Víctor? Si Ratumba a la casa A la Fer ¿Tú te caíste al camarote Juan P1 o no? Ahí que va a ser Nada Quiero más inteligente Como las películas Eh Eh ¿Qué? Como Spiderman Oye Mane dice Feliz cumple Y listo el like Que está ante la Mane ¿Vino o no? ¿Vino o no? Ya Muy bien Eso Póngale like hermanos Eh Recordamos esto Que Trabajamos en redes sociales También Aunque estamos acá Eh Físicamente Pero Denle like hermanos Para que Eh Las personas Que lo que pasa Es que el algoritmo De YouTube Hace que nuestro video Suba como Una especie de ranking Para proponerle A otras personas Que buscan el mismo contenido Que ven predicas Que están buscando adoración Buscan el mismo contenido Y Eh YouTube les propone Nuestros videos Para que podamos así De una manera tan sencilla Como dar un like Eh Aportar Cierto A que sean difundidos Los videos Y las predicaciones Que han ido aumentando Vez tras vez Así que Que podamos llegar A más personas Sabemos que esto Lo maneja el Señor Cierto Que el Señor Va a hacer explotar Pero sí Que seamos fieles En lo poco Que podamos Eh Compartir con aquellos Que necesitan Y también con los que no Con los que no creen Que necesitan También compartamos Amén Lo último dice Mari Baza Mi suegra dice Ahí Saludos Buen día A todos Feliz cumpleaños Juanma Ahí sí Siguen Eh Llegando los Cumpleaños felices Ya Vamos a comenzar Hermanos Vamos a orar Ponte de pie Si estás en casa Honramos A nuestro Señor Su presencia Y decimos Gracias Señor Gracias Señor Por este día hermoso Queremos darte gracias Señor Porque Este día es especial Señor Celebramos la vida De De nuestro papá De nuestro pastor Señor Gracias por Porque él ha bendecido Nuestras vidas Señor Tantas veces Con amor Y tantas veces También con corrección Que nos han hecho Que nos han hecho Crecer Tantas veces Señor Y que hoy día Nuestra familia Abunde tu reino Que es Abunda La paz La rectitud Y el gozo Y el gozo Señor Te damos Tantas gracias Porque tú lo has puesto Como parte de tu obra Señor En nuestras vidas Y queremos honrar También tu presencia En medio de nosotros Porque tú eres el primero En celebrar este día Señor También te agradecemos a ti Te celebramos a ti Porque este día domingo Te pertenece Señor Gracias Señor Por ser tus hijos Porque nos has amado Tanto Señor Nos has amado Tanto Señor Ayúdanos Señor Y revélanos Para comprender Todas las dimensiones De tu amor Señor Todos los detalles De tu amor Señor Porque eres un Dios Papá Pero también eres un Dios Romántico Señor Que se preocupa De cada detalle De tus hijos Y de tus amados Señor Queremos amarte Como tú nos amas Señor Que ese sea Nuestro estándar Para amarte a ti Y expander tu amor En esta tierra Te adoramos Señor Porque mereces Esta adoración Y mucho más Mereces nuestro corazón Nuestros tiempos Nuestros sueños Señor Rendidos a ti Ya no siendo más nosotros Sino que Cristo En nosotros Señor Y teniendo solo Un destino Que es estar en tu presencia En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. 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 No eres más, llevas a mirar, si es verdad, en eso creo, vivimos por fe, vivimos por fe. No cremos que hay un pueblo fiel, un pueblo de Dios, llora como él, si es verdad, en eso creo, vivimos por fe. No cremos que hay un pueblo fiel, si es verdad, en eso creo, vivimos por fe. Yo quiero ver la historia cambiar en este par, yo quiero ser alguien que fraude a mi toda verdad. Voy a volar, voy a correr, correr hacia ti, correr hacia ti. También creo que hay un pueblo fiel, un pueblo de Dios, llora como él, creen la verdad. No cremos que hay un pueblo fiel, si es verdad, en eso creo, vivimos por fe, vivimos por fe. No cremos que hay un pueblo fiel, si es verdad, en eso creo, vivimos por fe. No cremos que hay un pueblo fiel, si es verdad, en eso creo, vivimos por fe. Yo quiero ser alguien que fraude a mi toda verdad. Yo quiero ser alguien que fraude a mi toda verdad. Voy a volar, voy a volver, Correr hacia ti 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 Yo quiero ser Alguien, alguien que proclame Voy Voy a correr Corremos hacia ti Correr hacia ti Declaramos Santo es Cántale a él Cántale a él Declaramos Santo es Tu victoria en nosotros Santo es Nunca dejas de ser Siempre y siempre Santo es Santo es Santo es tú no descansas Señor no te detienes tu fidelidad no tiene límites te damos gracias por estar del lado correcto de la historia que no es sólo estar de un lado de de creer lo correcto sino que de ser parte de la victoria que es mucho más te amamos Señor nos encanta ser tuyos ser tus hijos tener tu marca en nuestro corazón tu garantía que es tu espíritu Señor que podamos valorar esto Señor que podamos tratar este espíritu como lo que es que es Dios Cristo en nosotros la esperanza que podamos tratar este espíritu donde se fue Eres alabado, eres exaltado En tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos En tu nombre levantamos, aleluya, aleluya A una sola voz, no subimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios imparable, Dios de imposibles Inigualdad, tú eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualdad, tú eres invencible No te lo temo de vos, en mi corazón Tienes el control No te lo temo de vos, en mi corazón Tienes el control No te lo temo de vos, en mi corazón No te lo temo de vos, en mi corazón Eres alabado, eres exaltado No te levantamos, aleluya, aleluya No te lo temo de vos, en mi corazón Te cantamos Te cantamos, Dios, en adoración Dios imparable, Dios de imposibles Inigualdad, tú eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualdad, tú eres invencible No te lo temo de vos, en mi corazón Tienes el control No te lo temo de vos, en mi corazón Tienes el control No te falta nada Si te tengo a ti No te falta nada Si te tengo a ti Cántale, yo sé Y yo sé que va por mí, hoy va por mí Y yo sé que va por mí, hoy va por mí Y yo sé que va por mí, hoy va por mí Dios imparable, inigualable Dios imparable, inigualable Tú eres invencible, no tengo temor En mi corazón, tú tienes el control No tengo temor En mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo aquí Cántale No me falta nada, si te tengo aquí 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 Tu presencia en mí, tu presencia en mí Jesús No me falta nada, si te tengo aquí 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 Si tú estás aquí Si tú estás en mí, yo no tengo todo Todo y mucho más Una vida contigo Una vida contigo Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor que todo Amén. 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 Jesús, quiero conocerte Yo quiero probar mi mente Solo a ti crees Si te tengo a ti, no tengo no Si te tengo a ti, no tengo no Si te tengo a ti, no tengo no Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, no tengo no Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, no tengo no Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Cristo Jesús, eres mi planeta Cristo Jesús, eres mi planeta Cristo Jesús, eres mi planeta Tu gloria, quiero ver Tu gloria, quiero ver Señor Tu gloria, quiero ver Tu gloria, quiero ver Jesús Tu gloria, quiero ver Tu gloria, quiero ver Tu gloria, quiero ver Tu gloria, quiero ver Cristo Jesús, eres mi planeta Cristo Jesús, eres mi planeta Cristo Jesús, eres mi planeta Si te tengo a ti, no tengo no Si te tengo a ti, no tengo no Si te tengo a ti, no tengo no Mi amado Si te tengo a ti, me tengo a dar Si te tengo a ti Te amo Señor Si te tengo a ti, me necesito Nada mi tesoro fuera de ti Nada de ser, Señor Si te tengo a ti, me tengo a dar Mi amable tesoro fuera de ti Nada mi tesoro fuera de ti Nada mi tesoro fuera de ti Sí, Señor, eres nuestra plenitud. A veces tanto cantar, tanto usar las palabras, Señor, da la sensación como que perdieran valor, pero eres nuestra plenitud, Señor. Estamos plenos, estamos llenos. Y el que no ha sido capaz de sentir esto, yo te pido que tú le reveles, Señor, cuán preocupado, cuán ocupado estás de nosotros, cuánto detalle hay en cada cosa que planificaste para nosotros. Que es un camino, y no solo un camino de aventura, sino que un camino de amor. Donde sentimos, donde nos nutrimos, donde respiramos, donde nos sumergimos cada día en tu amor, que es el fundamento de toda la piedra angular, porque tú eres amor, Señor. Queremos corresponder a todo esto, Señor, todo lo que sentimos en esta hora, todo lo que nos bendices en la semana, toda la paz y el gozo, Señor, con el que podemos vivir. Queremos corresponderlo, para bendecir a otro, pero amarte a ti primeramente, Señor. Señor, bendice lo que viene ahora, Señor, que abramos nuestros corazones, que si hay durezas todavía en nosotros, tú las ablandes, Señor, con tu agua, que es tu espíritu. Bendiga los tiempos y ofrendas que levantamos como símbolo de nuestra gratitud y dependencia, Señor, porque dependemos de ti, de nadie más. No hay una cuenta bancaria, no hay un jefe, no hay un trabajo, dependemos de ti. Y gracias por estos descansos, de depender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermano. No hay mejor para un papá que tener hijos agradecidos, ¿cierto? Los que tienen hijos muy chiquititos quizás no lo van a entender, pero no es por el esfuerzo que hace uno, sino que el amor que hay en nosotros cuando vemos la gratitud de un hijo. Que también es la felicidad de que ese hijo está siendo feliz con lo que uno le da y que nosotros también podamos valorar eso día a día, ¿cierto? Con todas las cosas que él nos da. Amén. Con la sanidad, con la protección, con las cosas a veces que también son intangibles. Que podamos darle gracia y vivir agradecidos con lo que hay, con lo que tenemos, que es mucho, porque su presencia lo es todo. Amén. Amén. En este mismo espíritu vamos a hacer la pausa, ¿cierto? Para preparar lo que viene en la predicación. Estamos muy contentos y espérenos ahí atentamente. Ya volvemos dentro de cinco minutitos. Que estén muy bien. Ya volvemos. Chao, chao. 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 Gracias. 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 No te vayas, no, espere, espere, espere. ¿Otra vez? ¿Ahora sí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Yo también estoy bien. ¿Saben qué? Ayer, bueno, el lunes vi la predica del domingo pasado y alguien me pidió, no, mi hijo me pidió que la repitiera la primera parte porque no se entendió bien esto de la revelación que hay en las bodas de Caná. De Caná, no Caná, Caná. Y lo expliqué, pero no quedó bien claro. O sea, no me gustó mi explicación, mi segunda explicación. Y quiero explicarlo de nuevo, pero ya aquí con la palabra, porque es fundamental este primer milagro que hace Jesucristo, que muestra su sacrificio y sabe que no lo entiende, porque estuve revisando los comentarios que hay de lo que pasa aquí y nadie sabe esto, entonces lo quiero repetir, pero bien, muy bien, completo. Así que si alguien le da lata se puede parar, se puede ir a dar una vuelta, pero lo voy a repetir bien porque es una revelación que Dios nos dio a nosotros y que es así, no es que yo esté equivocado, es así. Y les voy a comprobar con la palabra que estoy en lo cierto, ¿ya? Entonces vamos a ir a Juan 2, del 1 al 11, ya que es el momento cuando Jesucristo hace este milagro. Y dice así, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Y Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto nadie lo sabe, ni yo tampoco, ¿ya? Yo le pregunté al Señor por qué hay esta como diferencia con su mamá. Pero tendría que locubrar, puedo inventarle, pero no le voy a inventar porque yo quiero una respuesta. Siempre lo que digo aquí es respuesta del Señor, ¿ya? Nunca me carrileo yo, jamás. Porque no sería capaz de carrilearme en una cosa tan importante como es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se juega, hermano. Hay muchos que la cambian sin ningún problema, y eso no puede ser, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Hay una diferencia entre María que le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, falta el vino, le dice. Se acabó el vino. Grave en un matrimonio, ¿cierto? Y ella le dice, se acabó el vino. Y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, todavía no es mi momento. Y su madre dijo, a los que se fíen, como todas las mamás, un poquito porfiadas, y le dice. Amén. Haced todo lo que... Gracias por ese amén. Haced todo lo que os digiere. Claro, le da la responsabilidad a él. Pero está mandando ella, ¿o no? Eso yo lo veo aquí, ¿ya? Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua. Conforme al rito. Y escuchen esto. Conforme al rito de la purificación de los judíos. O sea, cuando tú tenías pecado, estabas inmundo, habías tocado algo inmundo, o sea, había sido... Te habías sanado de... ¿Cómo se llama? ¿De cuál? ¿Ah? De lepra, por ejemplo. Cosas así. A ti te iban y te decían, ¿sabe qué? Vaya y límpiese. Y se usaba el agua de estas tinajas. Era para limpiar los pecados. Para limpiar las impurezas, ¿ya? Por eso dice... Estaban allí seis tinajas de piedras para agua. Conforme al rito de la purificación de los judíos. Esas seis tinajas son... Hacen como... Porque cada cántaro, dice... Y cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Cada cántaro son como 16 litros. O sea, tomaron vino hasta tres días más todavía. Es largo este patrón, ¿ya? Imagínense, dieciséis por cuánto es? Seis tinajas, dieciséis por seis. Subemos. Multipliquemos. Sesenta. Seis por seis, treinta y seis. Son noventa y seis litros de vino. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bueno, para tomar estos cabros. ¿Ah? Eso es lo que dice el Señor. Entonces dice... Conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Ahí está la cuenta. Jesús les dijo... Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron. ¡Hasta arriba! O sea, que no... Que no se... Que no quede... Que no... Que no falte el vino. Entonces les dijo... Sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Y se lo llevaron. O sea... Ellos pensaron que era agua. Y la llevaron. Y sacaron un jarro y fueron. Al maestro de sala era el que decía... Vamos a cualquier cosa que se comía o se tomaba. ¿Ya? Cuando el maestro de sala probó el agua. Echa vino. Echa vino. ¿Se dan cuenta? O sea... ¿En qué momento hizo el milagro? Llenanla de agua. Y ya... Y saquen. Llévenla. Y estaba hecha vino. Y dice... Sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo. Y le dijo... Y esto es cierto. Esto es cierto. Cuando están medio oscurados uno le tira el vino más malo. Entonces lo que dice aquí es muy cierto. En cualquier fiesta. ¿Ya? Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho. Que ya no se dan mucho cuenta si está picadito. ¿Ah? Un poquito de vinagre. No, no, no. Me dio mucho. Entonces... El inferior. O sea, después se tira el vino más o menos. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dice. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno. Este vino representa, hermanos míos, la sangre de Jesucristo. Entonces esa agua que era para purificar se convierte en vino. Y que él dice en Mateo 26, 26 al 21. Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed. Este es mi cuerpo. Y tomando la copa. Aquí está el vino, ¿no es cierto? La copa de vino. Y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ellas todo porque esto es mi sangre. Del nuevo pacto. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para limpieza de ustedes. Para que no sean más impuros y sean limpiados de pecados. ¿Están entendiendo? Ahora sí me entienden. ¿Se dan cuenta? Esta es una tremenda revelación. ¿Y por qué es tan importante? Es el primer, primer milagro que hace. Y está mostrando su sacrificio final. Y que iba a cambiar la manera de limpiarse. Nosotros nos limpiamos con su sangre que es el vino que tomamos en la Santa Cena, ¿no es cierto? Y somos limpiados de todo pecado. Y podemos entrar por esta gracia que nos regaló el Señor. Podemos entrar a su lugar santísimo y estar con él. Y tener una relación con él. Eso no pasaba con esa agua. ¿Ya? Se limpiaba nomás y nada más. Pero esta sangre. Este vino que se convierte en sangre. La sangre de Cristo. De acuerdo a lo que él dice aquí. No solo nos permite ser limpio. Sino que nos permite tener una relación íntima con él. Y yo les decía la semana pasada, el poder de la palabra de Dios es tremendo. Porque cuando él dice algo, te da el poder para hacerlo. Entonces, no podemos quedarnos sentados diciendo, oh, qué buena la predica. Tenemos que tomar esto en cuenta. Tenemos que tomar que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Y podemos entrar y empezar a oír a Dios porque su palabra es poderosa. Y cada vez que él te habla, te da el poder para hacer lo que tú tienes que hacer. Porque casi todo lo que nos dice que tenemos que hacer es sobrenatural, hermanos míos. No lo podemos hacer nosotros. No lo podemos hacer en nuestra fuerza. Por lo tanto, es fundamental que entremos a esta relación para que podamos escuchar su voz y hagamos lo que él nos dice y no andemos siendo el loco diciendo, ay, sánate y después no pasa nada. Si él te dice que lo sane, va a pasar eso. Él te guía cuando yo estoy orando, me guía. Le digo, Señor, muéstrale a la persona qué está pasando, por qué está enferma, por qué. Y el Señor lo hace, le dice a la persona, hermanos míos, y lo sana porque su poder, su poder está en su palabra. Y muchas veces no tenemos ni idea porque estamos enfermos. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Hiciste esto, 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 o esto dijiste y después de eso hay sanidad completa, hermanos míos. Es su poder en la palabra. Y yo quiero que les quede esto en su mente. Su palabra está todo. Si tú no sabes escuchar a Dios, estás lejos de poder ser cristiano. Porque esta es una relación. Si ese es el cambio, no solo su sangre, el agua por sangre, ¿no es cierto? Al agua en vino y sangre de su sangre cuando él dice, este es la sangre de mi pacto para la remisión de vuestros pecados. No solo es eso, sino que eso nos permite entrar y tener una relación íntima con Dios. Íntima de amor, hermanos míos. Y él te trata como un hijo y te enseña y te dice y te habla y tú vas haciendo maravillas en este mundo y señales y prodigios como él pidió que hiciéramos, ¿ya? Dice, porque muchos se... Dice, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, porque por muchos es derramada, por muchos, o sea, por muchos que van a creer, eso está hablando aquí, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, esto que hice ahora, la última cena, ¿no es cierto? Antes de ser sacrificado, no lo beberé más hasta cuando ya haya ganado, haya triunfado, hasta que yo resucite. Eso está diciéndolo. Le quedo claro por qué es tan importante esta boda de Canadá, si no era la fiesta, era lo que significaba su sacrificio y que nos iba a dar salvación, y no solo eso, una relación íntima con Jesucristo. Y eso es fundamental, hermanos míos, porque si nosotros creemos que nos salvó el Señor nomás, no, pues nos salva y nos hace aptos a través de su sangre para entrar a ese lugar santísimo de cuarta dimensión que yo decía la semana pasada, donde podemos nosotros no solo probar que Dios existe, sino que su amor, ese amor que tiene cuatro dimensiones que se lo expliqué la semana pasada, al final, la última palabra en Efesio. ¿Se acuerdan? Ya. Los que no lo vieron, bueno, lo tendrán que ver, en la última palabra está explicado eso. Pero yo quiero que vayamos a Génesis 1, 26 al 28. ¿Por qué quiero esto? Porque deben tener claro que el Señor nos reveló la semana pasada que en su palabra está el poder. Y mira lo que dice aquí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, está diciendo, hermanos míos, hagamos al hombre igual a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Es palabra de Dios. Está diciéndolo, está proclamándolo. Los hombres que vamos a ser, el hombre que vamos a ser y la mujer que vamos a ser es igual a nosotros. Con las mismas características, con el mismo poder. ¿Están entendiendo lo importante que es esta parte? Y dice, conforme a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen y a imagen de Dios lo creó. O sea, igual a él. No igual solamente físicamente, sino que con todas sus características de poder, de gracia, de sabiduría. Él nos entrega todo, hermanos míos. Él no se guarda nada para él. Y dice, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. So juzgadla, esto es someterla completamente. Porque él nos da el poder para hacer eso. ¿Ya? Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muestran sobre la tierra. Ahora, esto es para Adán y Eva, ¿cierto? Pero Jesucristo recupera todo esto. Y no solo recupera esto, es todo esto, sino que también recupera la relación que había entre Adán y Eva y Dios. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Estoy equivocado? Es así. Él no solo nos entrega ser igual a él. Oye, hermanos míos, si él dice, los voy a hacer igual a mí, no nos va a hacer una mala copia. Y la mayoría de nosotros somos una pésima copia del Señor. Somos unos impostores porque no hacemos nada de lo que él dice. Perdone que sea tan violento, pero es que ya, pues, paremos de andar fingiendo que somos parecidos a Dios y Cristo está en mí. Seamos como Él. Él dice, los voy a hacer igual a mí. ¿Usted cree que está mintiendo el Señor? ¿Puede mentir Dios? ¿Y no tiene el poder para hacernos igual a Él? Lo tiene completamente. Entonces, cuando yo digo, yo soy hijo de Dios, igual a Cristo, no estoy chamullando. Es lo que corresponde. Que Cristo está en mí es lo que corresponde. El Espíritu Santo está dentro mío. Es lo que corresponde como hijo de Dios. Entonces, dejemos de perder el tiempo y pasemos tiempo con Dios y seamos la imagen y la semejanza de Dios para que el mundo pueda conocer a Cristo y al Padre. Porque eso vino a hacer Jesucristo. A mostrar a su Padre y nos entrega toda su herencia en nuestras manos para que mostremos a Él y al Padre. Pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo forma a Cristo como lo hizo con Él. Porque Cristo nació un bebé y ahí puso el Espíritu Santo al Señor. Y lo fue creando, criando, hasta que llegó a ser Cristo. Y eso mismo hace con nosotros cuando nacemos de nuevo, pues hermanos míos. ¿O ustedes no han nacido de nuevo? ¿Hay alguien aquí que no haya nacido de nuevo, que no haya cambiado su vida cuando se encontró con Dios? ¿Hay alguno de ustedes que todavía les falta eso? No, no es cierto. ¿Y por qué no están siendo igual a Cristo? ¿Por qué no están mostrando a Cristo y al Padre? Porque tomamos esta religión que no sirve para nada, hermanos míos. Que no entiendan la palabra, que no le creen, creen la mitad, no van cuarto, porque lo demás es fanatismo. Díganme fanático, pero podemos estar aquí esto, gracias a mi fanatismo. O no lo muestro cuando oro por ustedes. Y me estoy levantando yo, pero es que es la verdad, hermanos míos. Y ustedes pueden hacer lo mismo que hago yo, exactamente lo mismo. Quiero leer Juan 20, 19 al 23, cuando Jesucristo ya resucita. Este pasaje lo he leído mil veces, pero quiero puntualizar algo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, habían muerto Jesucristo ese día, el día anterior, y él resucita el domingo. Y ese domingo en la tarde viene y los visita, estaban escondidos ellos por miedo a los judíos, y puesto en medio de ellos les dijo, pasa a vosotros. O sea, sus pecados son perdonados. Eso porque ya él derramó su sangre por ellos. Entonces, pasa a vosotros, le dicen. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos al costado y dicen, vean que soy yo. Y los discípulos se recogieron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. O sea, les volvió a recalcar que ya están perdonados. O sea, pasa a vosotros es cuando el Señor nos da el perdón y podemos entrar, ¿no es cierto?, a esta relación con el Dios Padre. Y después de esto les dice, pasa a vosotros, o sea, están limpios por mi sangre. Y les dice, miren lo que les dice, escuchen. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Perdón, dije, dice, perece, pasa a vosotros por segunda vez, y me salte lo más importante. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, no se envía igual como él fue enviado. No con menos poder, no menos chueco, más chueco. Y no, es que no se puede porque no les dice claramente, yo os envío. Y no es para los apóstoles, es para todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Dice, yo os envío. Como yo fui enviado. Esa palabra tiene poder, si es la palabra de Dios. Es Cristo hablando, ya glorificado, ya resucitado. Es poderosa esta palabra, hermanos míos. No, nosotros no la tomamos en cuenta y andamos dando pena, hermanos míos. Y viene cualquiera de una iglesia, no quiero decir malas palabras, torrante, y dice, no, pero es que eso es fanatismo. ¿Qué fanatismo? Si lo está diciendo Cristo aquí. Ustedes son igual a mí, yo los envío como yo fui enviado. Hacer las mismas cosas que yo ya hice, que les mostré que se puede hacer. Y saben que yo les entrego no solo la victoria, no solo el poder que yo me permitió vencer a Satanás, sino que les entrego la victoria a ustedes, en sus manos. Sea más fácil que él. Ya está hecha la victoria. Niños, no tomen esto a la ligera. Ustedes tienen el poder de Cristo. Ya que los grandes no me creen, ustedes tienen el poder de Cristo. Empiecen a practicarlo. Empiecen a orar con poder creyendo. Su fe es la que va a mover a Dios. Ve tu corazón. El Espíritu está dentro de tu corazón. Si él ve que tú estás orando con fe, lo va a hacer. Tiene que hacerlo. Ese es el secreto, hermanos míos. Es decir, no dudar. El Señor va a sanar y se te sana. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, le entregó el mismo Espíritu Santo y nos entrega el mismo Espíritu Santo. Por eso nacemos de nuevo. Que él tenía. Y ahí estaba el poder. ¿Qué es lo que hacía él? Escuchaba al Padre, hablaba y el Espíritu Santo hacía. Ese mismo Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque no creemos. Esa es toda la diferencia con Cristo. Y porque no escuchamos la voz de Dios. Porque no tenemos tiempo para entrar en su presencia. Si tenemos tiempo, hermanos míos. Tenemos tiempo. Yo tenía dos empresas cuando me convertí. Dos, no una. Dos. Y era yo el jefe y el dueño de las presas. Y empecé a buscar al Señor porque decía que había que buscarlo, hermanos míos. Y empezó a venir el Señor. Y empecé a orar con poder. Entonces no me digan que no tienen tiempo, que están muy ocupados. Si para excusas tenemos para todos nosotros. Recibir el Espíritu Santo. Y se les sopló y les dio el nuevo nacimiento a sus apóstoles. Por eso sopla. Igual como sopló Dios Padre a Dan y Eva. Los sopló y les dio el Espíritu Santo. Les dio la vida. El Espíritu de vida. Eso mismo nos da a nosotros cuando lo hacemos de nuevo. Hermanos míos. Ese Espíritu está en nosotros. A quienes remitieran los pecados, dice después de esto. De entregarle al Espíritu Santo. Les son remitidos. A quienes se los retuviesen, les son retenidos. Nos da todo el poder que él tenía. Perdonar los pecados. Sanar enfermos. Todo lo que él tenía. ¿Qué es lo que él tenía? ¿Cuál fue el ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos lo que tenemos que hacer. Yo les voy a decir lo que tenemos que hacer. Fuimos enviados. Lo acabo de leer. Como él fue enviado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Que era un amén? ¿Sí o no? Amén. Ya. Todo está en claro. Entonces dice. En Lucas 4.17 al 21. Y se les dio el libro del profeta Isaías a Jesucristo. Cuando empezó su ministerio. Le pasaron el libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro. Halló el lugar donde estaba escrito. Entonces. Isaías 61. Si lo quieren leer después. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el ministerio que nos entrega el Señor? Porque dice. Lo envío como yo fui enviado. Aquí está el ministerio de Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Está sobre nosotros? ¿Sí o no? Ah, no. Está adentro nomás. Bueno. Cuando tú empiezas a orar. Se pone encima tuyo. El que está aquí adentro. Es para enseñarte a ti. Prepararte a ti. Y mostrar a Cristo. Pero después que tú tienes esta fe. Y el Señor ve esa fe. Está sobre ti. Igual como con Cristo. ¿Por qué dice sobre mí? Porque se permanecía ese espíritu. Porque él iba a hacer todo lo que el Padre le decía. Entonces tenía que permanecer en su. En su hombro. ¿Se dan cuenta? Porque era todo el tiempo. Entonces, claro. El Espíritu Santo le decía lo que decía el papá. Él hablaba. Y el que está aquí actuaba. Así actuó a Dios, hermanos míos. ¿Están entendiendo? Porque mucha gente no tiene idea cómo actúa el Espíritu Santo. No tiene idea de lo que hace Dios Padre. Y no tiene idea de lo que hace Jesucristo. Jesucristo está en ti. Tú hablas con la voz de Jesucristo. Tienes el Espíritu Santo igual que él. Aquí en el corazón. Y el Espíritu Santo acá. Para los demás. Entonces el Padre te dice, ¿sabes qué sana a esa persona? Estás sanando y sánala. No se sanó, ya. Señor, tú sabes lo que ella necesita o lo que él te necesita. Háblale, por favor. Porque yo no lo sé. Así de simple. Le habla. La persona dice. Y yo le digo, ya. Que salga esa mentira. Y salen las mentiras y quedan sanos. Así funciona, hermanos míos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos... Yo estoy escuchando a Dios. Y le doy el lugar que tiene. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y les quedo claro, todos tenemos... No solo el Espíritu aquí, sino que uno que actúa en los demás es aquí. Aquí, afuera. Que actúa. Es para los demás. El que está aquí adentro es para ti. Es para los demás. ¿Ya? ¿Nos mandó igual como él? Entonces, ¿todos tenemos este Espíritu? Bueno, hermanos míos. Sería tramposo el Señor que dijera, yo los mando igual. Y no nos pone el Espíritu que es para los demás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y los veo así como... No. Yo quiero que ustedes se... Se apasionan como yo me apasiono con esto. Porque es verdad. Es verdad, lo podemos hacer. Podemos hacer la diferencia como iglesia. Y dice, por cuánto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dar el Espíritu Santo para yo poder hablar y darle buenas nuevas a los pobres. No está hablando pobre económico. Está hablando pobre espíritus. Porque nosotros alimentamos a los que son pobres de espíritu con más espíritu y ellos crecen espiritualmente. ¿Ya? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nosotros también tenemos que sanar a los que están quebrantados de corazón. Apregonar libertad a los cautivos. Los que están cautivos por Satanás. Están esclavos de Satanás. Con droga, con lo que tú quieras, con pornografías, con todo lo que son esclavos la gente. Nosotros tenemos el poder para liberarlos a todos estos cautivos. Dar vista a los ciegos. Hay ciegos espirituales y ciegos ciegos ciegos. También las dos cosas le podemos dar. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Hay gente que es mala, hermanos míos. Y los van a oprimir. Van a ser abusadores. Bueno, Dios te libera de eso. En este mundo, hoy día, nos han abusado hasta que les has dado puntá unos que se creen dueños del mundo. Y Dios, ¿qué dice en el Salmo? No me acuerdo del Salmo, pero dice, ellos están maquinando cosas y yo me río desde arriba. Créense, creen dueños del mundo y hacen lo que quieren con nosotros. Y con el miedo hicieron bastante daño. Pero son planes. Pero esto se acabó. Porque dice aquí, he venido a poner en libertad a los oprimidos. ¿Fuimos libres nosotros a pesar del mal que vino sobre todo el mundo? ¿Fuimos libres, sí o no? Amén. Entonces, ¿fuimos liberados de esa opresión que nos pusieron, que le pusieron al mundo? Amén, ¿no es cierto? Esto tenemos que hacerlo nosotros. Pero ¿cuándo? Cuando escuchamos la voz de Dios. Porque Dios nos habla clarito lo que tenemos que hacer. Y dice, y a predicar el año agradable de Dios. Cuando tú tienes al Señor, dicen que no lo pasamos bien todos nosotros. ¿Sí o no? ¿Lo pasamos bien o no? Sí. Me gustaría que le dieran. Sí. Lo pasamos requete bien. Desde que conocemos al Señor. De esta manera. Porque todo esto se cumple, no solo en Él, en nosotros también. Bien. ¿Cierto? Así es. Eso me gusta. Así es convencido. Porque lo está viviendo. ¿Ah? Y enrollando el libro. Entonces yo, no voy a enrollar este libro porque este es una Biblia. Le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy, y escúchenme esto a mí, porque lo estoy hablando yo, en nombre de Jesucristo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Porque es para ustedes y para mí. Porque nos envió como Él fue enviado. Por eso leí esta parte. Porque a eso somos llamados a hacer. No menos que eso. Igual a Cristo. Esta palabra se cumple ahora, en todos nosotros, como iglesia. Porque Él nos da el poder para hacerlo. ¿Amén? Entonces, hay gente aquí que ha estado orando por gente con poder y todo, y después se chantan, se desaniman. ¿Por qué? ¿Por qué? Varios de ustedes han empezado a orar con poder y todo, y después, ¿qué han parado? ¿Por qué? Si es nuestra obligación hacer todo esto. Fuimos enviados como Él fue enviado. ¿Amén? En Juan 14, 12, 17, dice, de cierto a cierto os digo, el que en mí cree las obras, lo quiero repetir, esto fue la semana pasada también. Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Oye, yo lo envié como yo, fui enviado. Entonces, las obras que yo hago, ustedes las harán también, todos nosotros. Pero tenemos que creer. ¿Cuál es la diferencia? Creer. Fácil, por mano. Así es pura fe. No tienes que trabajar para eso. No, Él ya nos entrega todo su poder. Y dice, todo lo que Él lo hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo voy a estar con el Padre. Entonces, todo lo que ustedes pidan, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, basta con que yo le pida al Señor. Señor, sana tal persona. Señor, sáquese del mundo. Señor, hazte. Señor, vamos a ir contra todo esto que quieren dominar el mundo. Señor, para toda esta maldad. Y la va a parar. Pero tenemos que pedirlo. Porque dice, todo lo que pidieres, ¿está de mal yo? O me puse fanático, porque de repente me tratan de fanático. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice. Todo. Dice, ¿hay alguna excepción aquí? ¿Y por qué no le pedimos lo más grande? Le pedimos puras cosas chicas. Que paren esta maldad de este mundo, este engaño que nos están haciendo. Dice, todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré, dice Jesucristo. ¿Usted cree que no tiene el poder para hacerlo? Si lo está prometiendo a cada uno de nosotros. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén, digan todo. El Señor lo va a hacer cuando ustedes pidan, pero pídanlo con fe. No dudando ningún segundo. Porque está dicho por Dios esto. Porque ya estaba resucitado. Cuando habló esto. Sí, me dicen, no, pero espere, un momentito, no estaba resucitado. Él fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Por eso pueden salvar a los antiguos también. Estaba resucitado, sí o no. Él ya sabía que iba a resucitar. Sí o no. Porque eso dice, fue involado antes de la fundación del mundo. O sea, ya estaba hecha la obra. O sea, el Señor nos salvó antes de que nosotros nos cayéramos. Si me amáis, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guarda los mismos mandamientos. Y yo, la promesa del Espíritu Santo. O sea, es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Otro, ¿sabes por qué dice otro? Otro. Porque no es el mismo, pero es igual. Otro igual a mí está diciendo. Es el Espíritu Santo, si es Dios. Por eso dice otro Consolador. Y eso lo expliqué muy bien hace poco tiempo atrás. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo se queda contigo para siempre. Ya la semana pasada decía, pero el Espíritu Santo ahí ya, pero no tengo pedo aquí, señor. Bueno, aquí dice que tenés que estar hasta para siempre. O sea, mientras no se muera la persona, no lo puedo dejar. Porque así dice, para siempre. Entonces nosotros podemos elegir, al libre arderío, podemos elegir vivir con Dios o vivir sin Él. Podemos elegir. Pero no dejen que el Espíritu Santo se pierda en ustedes. Hagan lo que tienen que hacer. Y no importa la edad que tengan. Le estoy hablando a todos. Al más chico al más grande. No quiero decir viejo, porque entre esos estoy yo. Ya, entonces, ¿entienden o no? Entonces, no, es que yo hace tanto tiempo que soy cristiano y no pasa nada. Bueno, cambia pues, cambia. Y empiezo a tener fe. Entonces, el Espíritu Santo para estar siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a 1 Pedro 1, del 3 al 2. Y aquí estoy terminando. Escuchen bien esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Escuchen bien. ¿Nos hizo qué? ¿Lo escucharon o no? Renacer. Poco lo escucharon. ¿Se dan cuenta que se pierden? Nos hizo renacer. O sea, nacemos de nuevo. Todos los que nacimos en pecado, nacemos de nuevo. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Por su misericordia. No porque tú eres bueno, es que yo siempre busqué al Señor. Es así. El Señor en su misericordia te llamó y te hizo ser diferente y nacer de nuevo. ¿Ya? ¿Para qué? Para una esperanza viva. No porque sigas muerto en pecados. Para una esperanza viva. Que no se me quede nada de afuera, le estoy hablando a todos ustedes, a los niños, a todos. ¿Ya? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es la misma resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros somos partícipes de esa resurrección. Por esa resurrección. Para una herencia, herencia de Jesucristo. Y escuchen esto. Incorruptible. No para que andemos pecando y haciendo lo que queremos. Y Dios me ama, así que no importa lo que hagas, me voy a seguir amando. No es así, hermano. La herencia es para que seamos como Él. Los envío como yo fui enviado. Con una herencia incorruptible. O sea, es que no se corrompen ustedes. Incontaminadas. No se contaminan con el mundo, con el pecado. E inmarcesible. No se marchitan. Eso es inmarcesible. ¿Ya? ¿Reservada para quién? En los cielos para cada uno de ustedes. Para vosotros. Que sois guardados. ¿Y saben por qué para cada uno de ustedes? Porque son guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? La fe. Solamente tenemos que tener fe, hermano. Qué poco. Y no tenemos fe. Y es gratis esto. Sí, es un regalo. Porque nos guarda el poder de Dios mediante la fe. ¿La fe de quién? La fe de Cristo. Que pone el Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo es fe. ¿Sí o no? Amor. Nueve. ¿Ya? Pero fe. Lo pone el Espíritu Santo. Ni es tuyo. La fe de Cristo que la ponía el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo tenemos nosotros. Y nos pone la fe. Mucho más preciosa que el oro. Por supuesto. Porque tiene todo el poder para hacer todo lo que ven ustedes. Y está en nosotros. Si cuando, hermano, está alguien en coma, se está muriendo y uno dice, levántate, el Señor, el poder que hay ahí es tan grande como lo que ven este universo que Él hizo con la palabra. ¿O no? Cuando alguien le restaura completamente la espalda, a otros le restauró, no sé, el corazón, a otros los liberó de la droga. ¿A cuántos otros los liberó de la mentira? Que es una de las más graves, ¿no es cierto? Con otras religiones. Sobre todo cristianos que les mienten y creen que eso es. Y el Señor aquí los libera. Entonces dice, la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Tu fe sea hallada en alabanza. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, todos los domingos Jesucristo se manifiesta aquí. ¿Y por qué nuestra fe no es hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifiesta todos los domingos aquí? Hay algunos que no caen de rodillas porque no lo quieren sentir. Porque son soberbios. Simplemente como por eso. Pero Jesucristo viene y cuando viene Jesucristo la palabra dice que todas rodillas se dobla. Y no quiero que se tiren de rodillas, quiero que Jesucristo les doble las rodillas. Porque así pasa aquí. Aquí no se inventa la rodilla, sino que el Señor te arrodilla. Como todos los que han estado en mi casa que caen de rodillas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay alguno que no haya caído de rodillas cuando estuvo en mi casa? Ni uno, ¿no es cierto? Y fueron limpiados, sanados, restaurados. ¿Sí o no? Amén. Pues díganme un amén. ¿No es que la gente cree que están todos callados? Amén. Amén. Todos han vivido eso. Medias horas sacándole monos, demonios de toda la vida. En media hora los limpia de todo lo que se habían metido. ¿Sí o sí? Ya. Estoy terminando. Ahora sí que no les pego más. Sea ya en alabanza, gloria y honra, ¿no es cierto? En nuestra fe que sea. Cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí se manifiesta Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberlo visto? A lo mejor yo no lo he visto. Lo amamos igual. No hay amor más grande, hermanos míos. Que el amor de Cristo. Es mi más grande amor. Yo no lo cambio por nadie, hermanos míos. Por nadie. He renunciado a todo por él. A todo, a todo. Y a todos por él. Y no lo digo así con orgullo. Me ha costado hacerlo. Pero lo hice. Porque lo amo más que nadie. Lo puse en primer lugar. Y mientras él no me dice lo que tengo que hacer. Yo no me muevo de ahí. No me muevo, hermanos míos. No, yo podría hacer cosas. No. Si el Señor no me dice, yo no me muevo. Ni un dedo me muevo. Entonces dice aquí. ¿A quién amáis sin haberle visto? Y aún creyendo, aunque ahora no es. Ya, eso es lo terminado. Obteniendo el fin de vuestra fe. Que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Es la salvación de vuestras almas. Si no tienen fe, hermanos míos. La fe. Si no toman en cuenta su Espíritu Santo que está aquí adentro, que les pone ese fruto. Por más lindo que parezcan, para los demás, no se van a salvar. No se van a salvar. Los profetas, escuchen, los profetas antiguos, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Ellos no tuvieron la salvación que teníamos nosotros. Entonces ellos indagaron. ¿Cómo lo hacen estos nuevos después de Cristo? ¿Cómo se van a salvar? Diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu les hablaba. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Las glorias para qué, hermanos míos? Para nosotros. ¿Por qué no nos saltan así? Para nosotros. En otras partes, aplauden estas cosas. Aquí estamos todos sentados. ¿Saben qué? Hay una apatía. Que hay que sacarla de aquí. De verdad. En otras partes están aplaudiendo esto. Y dicen para nosotros. Yo no quiero que finjan, pero que lo vivan, pues. ¿Me entienden? Dice, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendían tras de ellos. A esto se les reveló que no por sí mismos, no por nosotros mismos, dice. A nosotros se nos reveló que no por nosotros mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Lo que estoy anunciando yo a ustedes. Por lo que os han predicado el Evangelio. Por los que os han predicado el Evangelio. Miren quiénes son. El Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que yo predico por mí? ¿No es el Espíritu Santo predicándole a ustedes? ¿Sí o no? Jamás he hecho una predica yo. Nunca. En mi vida. Señor, háblame. Háblame. Y ahí estoy. Días enteros hasta que me hablan. A veces me hablan tiro. El lunes me hablan. Depende de mi agenda. Él sabe mi agenda y me la acomoda cuando quiere. A veces quiere estar más conmigo, entonces no me habla un rato. No te voy a decir tu predica hasta que estemos más ratito. Quiero estar contigo. Él anhela estar con nosotros. Nos ama. Si murió por nosotros, para estar con nosotros. Dio su vida. Su sangre. Entonces, ahora son anunciadas los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Enviado del cielo. Ese Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas de las cuales anhelan, anhelan, ¿sabes qué? Estas cosas las anhelan los ángeles. Hay gente que son, que admiran los ángeles y creen en los ángeles. No, si nosotros estamos por sobre los ángeles. Ellos fueron hechos para administrarnos a nosotros. Ministrarnos, no administrarnos. Ministrarnos a nosotros. Ayudarnos a nosotros. Son nuestro ayudante. Por eso que dice, cosas de las cuales anhelan, miran los ángeles. Que anhelan ver a alguien que de verdad tenga el poder de Dios y ver que haga cosas en este mundo. Esos son los ángeles. ¿Qué les parece eso? Entonces, dice, por tanto, voy a seguir un poquito más adelante. Me quedo gustando. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Después de que todo lo que leí acá, que los ángeles quieren ver esto. Por tanto, ciñanse los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Está siendo manifestado? La gracia ya está, pues hermanos míos. ¿Sí o no? Como hijos obedientes. No conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No se conformen con lo que fueron. Sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No, ¿cómo vamos a ser santos? Ya se pasó, Juan Manuel. Otra vez el fanático. Aquí dice, Jesucristo está hablando. Dios está hablando. El Espíritu Santo está hablando que somos santos porque Él es santo y nos llama a ser santos. Y nos da el poder para ser santos. Porque si está diciendo su palabra que podemos ser santos, es porque podemos ser santos. Y no somos todos pecadores. Sigamos con la juerga porque la sangre de Cristo alcanzaba todo. Eso no es verdad, pues hermanos míos. Porque aquí dice claramente, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros. Por eso dice, yo lo envío como yo fui enviado. ¿Cuántos pecados hizo Jesucristo? Ni uno, pues hermana. Fue santo todo el tiempo. ¿Y por qué nosotros sí nos damos el lujo? Y por eso tenemos la escoba, pues. Tenemos las de Andalada, tenemos, ¿cómo dicen los argentinos? Tenemos el quilombo, ¿no? Que transmitimos para varios países. Entonces es que hay que usarlo. ¿Ya? Y dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. No, no un poquito. A veces cuando estoy, hoy día me decís, súper santo. No es así. Porque escrito está, sed santos. Porque yo soy santo. Y yo los envío como yo fui enviado. Con todo el poder para hacerlo. ¿Amén? Las aburrido, ¿no? Por eso me están diciendo amén. Ya corta. No, es que de repente el amén es doble filo. No, 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 estoy bromeando. Es una broma, hermana. Aunque usted... No, no. Es broma, es broma. Es broma, es broma. Ya. Ahora sí. Mira. Nosotros escribimos un libro. Ya terminé. Después voy a hablar. Pero escribimos un libro. Y a María José, alias Cotita, que es mi nuera, se le ocurrió hacer un manual para trabajar este libro. Entonces yo quiero que ella lo presente. Porque ella, ahí, ella también, el Señor le habla. Y hay una... Bueno, ella lo va a contar mejor que yo. ¿Ya? Así que Cotita, ven nomás. Ella lo va a decir. Yo me voy a callar un rato. Pero los quiero a todos santos. Ah, se me ha olvidado lo que les dije. Ya. Mira la Nati. Ah, la Nati también. Sí, porque es que ellas son las trabajadoras de... Muéstrenlo, por favor, a la cámara. Mira qué lindo. Lindo, ¿no? Sí o no? Ya, bueno. Acá tenemos el libro, que ya todos lo conocen. Siempre lo hemos anunciado. Y como el tío, que es mi suegro, mi padre... Aunque tu papá se va a enojar, pero no importa, le pego a tu papá. No, fui adoptada a los 16 años. Sí. Siempre le hemos dado la gloria a Dios por este libro, porque el Señor reveló cada cosa al corazón del tío Juanma. Entonces viene de él. Y cuando yo lo escribí, también experimenté que el Señor me dictaba y me revelaba el trabajo de ser absolutamente fiel en lo que estaba escrito, de lo que el Señor había revelado por medio del tío a la iglesia. Entonces, siempre le hemos dado la gloria a Él para eso. Y es muy lindo que tenemos este manual en el día de su cumpleaños. Es un regalo de cumpleaños para mí. Porque se lo dimos como regalo de cumpleaños en una bolsa de almacenes París para que pensara que era otra cosa. Pero es un fruto de lo que el Señor ha hecho con el tío. Y el Señor me mostraba en la mañana, tío, que su regalo, que Él quiere que usted vea, es como usted mirando un gran territorio lleno de frutos que usted no ve visiblemente, pero que están ahí. La iglesia es mucho más grande de los que estamos acá, porque espiritualmente el tío ha despertado a mucha gente con la verdad que Dios le ha revelado. Y conocer un hombre que tenga tal pasión por Dios ha impactado todas nuestras vidas. Así que este libro es una herramienta, el que este libro sea así, vino de revelación a la Nati. Ella se encargó de hacer toda la diagramación, el material, invertimos en una máquina para anillarla. Así que es todo un trabajo que el Señor ha provisto para darles una herramienta para que puedan dar fruto por medio de lo que Dios le ha dado a esta iglesia. Por medio del tío que hoy día está de cumpleaños y que se lo damos con mucho amor en este día. Entonces yo quiero decir dos cositas. No sé, Cunís, ¿tú querés decir algo? No, no. El propósito que la palabra que Dios me dio para desarrollar este manual tiene que ver con dos cosas. Y la primera es que este libro está lleno de revelaciones que rompen estructuras de mentiras, de falsa doctrina dentro de la iglesia. Es un libro que debe ser escudriñado, porque como viene del Señor, no tiene que ser leído a la rápida. Y mucha gente cuando quizás lo lee, se encuentra con cosas que nunca había escuchado. Entonces, este manual tiene el propósito de que las personas que lean este libro tengan la oportunidad de escudriñarlo, de desarrollarlo, de trabajarlo. Fue hecho en oración, leyendo cada capítulo con mucha detención y recibiendo del Señor como Él quiere que nosotros escudriñemos su palabra, sus verdades, con preguntas que apuntan a que evidenciemos lo que está ahí, a que confrontemos nuestro ser con la palabra, a que desarrollemos las ideas y las personas que lo vean puedan decir, oye, esto es algo nuevo para mí, conozco al Señor de manera diferente, ahora es distinto y cambia sus vidas, cambia su manera de relacionarse con Dios. Así que puede ser usado de manera personal, pero es una herramienta para ustedes, para que ustedes disipulen a otras personas. Queremos dar esto como herramienta para otras iglesias, para meter esto en otras iglesias, compartirlo para que iglesias completas se puedan disipular por medio de estas verdades. Y eso es una visión que nos dio el Señor. Y para finalizar, que es el segundo propósito que Dios nos dio, lo voy a leer porque va a ser como más preciso, así que escuchen con atención porque, bien, esto es muy importante. Dice, No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero está lleno de devocionales que te dicen, lee esto, díselo al Señor y te vas a demorar dos minutos. Di esta oración, escucha esta melodía, medita y te vas a demorar cuatro minutos. Y uno puede escoger el devocional más corto y volver a la vida creyendo que le dedicó tiempo a Dios. En medio de esta generación de la inmediatez, levantamos una voz que vuelve a llamar al lugar íntimo, a la demostración de amor por Dios, expresada en la dedicación sincera de tiempo. Llamamos al regreso a este lugar único, en el que se goza el oído presto y el corazón atento, en el que debemos estar dispuestos a admirar detenidamente la belleza del Padre y a experimentar el deleite de perder la noción del tiempo al estar en su presencia. Pues Dios nos llama a deleitarnos en su presencia, y para eso debemos volver a dedicar tiempo a lo esencial, y lo esencial es estar con Él en preciosa intimidad. No tenemos más garantía que la promesa del Espíritu Santo de manifestarse a todo aquel que lo busca y que lo anhela, pues no anhelamos nada más en este mundo que ver multitudes amándolo, admirándolo, adorándolo y mostrando su gloria, como Él esperaba que sus hijos hicieran, según su pacto con los que le aman y le obedecen. Así que bienvenido a tu tiempo dedicado a Dios, en el que los minutos y las horas ya no apremian, en el que solo importa conocerlo en toda su plenitud y sus profundas dimensiones. Así que eso, así comienza la invitación. Este es el formato, y gracias al Señor y feliz cumpleaños, tío. Yo quiero agregar que inicialmente esto era en formato PDF, y va a estar en formato PDF para los que prefieren en ese formato, pero nos gusta el papel, por lo menos a mí me gusta mucho el papel, y como también tiene espacios para completar, si ustedes pueden ver, es un libro de trabajo, entonces preferimos darle un formato en libro. Así que va a estar disponible para que todos puedan trabajar en él y trabajarlo junto con el libro. Entonces. Entonces nos vamos a poner de pie, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por todos estos regalos que el Señor nos da, por tener hijos entregados al Señor, y una iglesia entregada al Señor. Así que muchas gracias al Señor, por esta, como decía Juan Eduardo, por esta pequeña manada, a la cual a ti te plació entregarnos al reino. Porque el reino está aquí, así dice tu palabra. Dirán que está aquí, está allá, pero el reino está entre nosotros. Y tú, y ese reino, no puede existir si no está el rey con nosotros, Jesucristo. Rey del rey es Señor de la señora. Así que gracias te damos Señor, por esa presencia tuya, que en cada segundo que te buscamos, estás ahí dispuesto siempre. Muchas gracias por tu amor, como nos enseñas a amar, como nos enseñas a bendecir a otros, Señor. Porque tú eres el mayor amor, y la mayor bendición de este mundo. Así que te damos muchas gracias, y te pedimos que cada persona que participó de esta, de esta reunión, pueda entender lo hermoso que es, tener una relación contigo, y bendecir tu nombre, a cada minuto, a cada segundo, porque así tú lo haces con nuestro nombre, y con nuestro amor. Muchas gracias Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Estás aquí Puedo escuchar todo el Señor Cántale Nada pagará este amor Que siento aquí Viviré Para adorarte a mi Rey Quiero responder a tu amor Que encendió el corazón Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Nada pagará este amor Que siento aquí Por ti Jesús Yo viviré Y para adorarte a mi Rey Quiero responder a tu amor Que me encendió El corazón Estás aquí En la prédica En la prédica dije Que yo había renunciado A muchas cosas y a todo Pero ¿saben qué? Cada renuncia que yo hice valió la pena Valió la pena Valió la pena Porque Dios Es generoso siempre Y uno renuncia a una cosa Y Él te da veinte Mil por uno No solo veinte Mil por uno Así que vale la pena Amén 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 Muchas gracias Señor Y bueno Les doy las gracias a ustedes Por todos los saludos También Me saludó mucha gente Los que están detrás de la cámara Bastante gente Me saludó Y le Le correspondo mi amor Hacia todos ellos Y Y a mi hermana Silvia Que ella se va a enojar Porque me llamó ayer Ella siempre Le ganó a todos Así que un abrazo grande Hermana Silvia Yo sé que me está mirando Te quiero mucho Y quiero a mi cuñado También a todos A toda tu familia Un beso grande Para todos ustedes Amén Eso